La realidad de la lechería argentina implica cada vez más tecnificación, cada vez más concentración y especialización de la gente que allí trabaja. Por eso hablamos con el médico veterinario Diego Bertino, que en la gira lechera de Tecnal estuvo exponiendo a los productores sobre la importancia de los análisis y de cómo llevar adelante el tambo. La verdad es que venimos con esta música hace rato, capaz que no digamos ninguna cosa muy novedosa, pero en una de esas, como uno siempre piensa, cuando se apretan los números y se complican un poco las cuestiones de rentabilidad, todos los detalles se hacen más importantes. No es que lo sean más ahora que antes, pero me parece que ahora van a retomar o se van a relanzar un poco porque necesitamos poner en cartera algunas cosas. El tema principal de la charla es entender un poco la utilidad de los análisis de laboratorio, cómo se leen, cómo se interpretan y qué tipo de aplicación práctica pueden tener a campo y qué impacto pueden tener sobre las vacas, que a veces son difíciles de medir y son difíciles de ver y a veces se enmascaran por otras cosas, pero la idea es dar un pantallazo general, es bastante sencillo dar un pantallazo general de qué valor tiene cada una de las determinaciones y qué es lo que es lo interesante de ver cuando uno agarra un análisis para ver la calidad del forraje. Bueno, justamente por allí algún ingeniero agrónomo me decía en otras épocas, hablando de agricultura, si las cosas se hacían bien o mal no importaba tanto. Justamente hay que hacer más agronomía que nunca. En este caso, en la medicina veterinaria diríamos lo mismo. Yo creo que sí, yo creo que sí y claramente lo que estás diciendo se ve en el campo cuando uno ve los diferentes resultados que se obtienen haciendo cosas más o menos parecidas o usando cosas parecidas como hay diferentes resultados. Esto lo charlamos mucho con los colegas y lo conversamos. La nutrición es un tema que se ha emparejado mucho. Hoy uno va a un tambo, la alimentación vendría a ser, es algo que se ha emparejado mucho. Vos vas a un tambo y las vacas comen casi todas más o menos lo mismo. Mismos tipos de ingredientes, más o menos el mismo tipo de forrajes, cantidades más o menos parecidas y cuando uno analiza el resultado que tienen sobre los animales los resultados son bastante distintos o bien diferentes en muchas oportunidades. Entonces, uno dice, ¿dónde se está perdiendo en el proceso? Y yo creo que ahí vienen donde están estos detalles. Sí, lo demás ahí hace todo el mundo, pero no todos los silos son iguales, hay diferencias. Algunos les va un poco mejor, algunos un poco peor. El manejo de la dieta es distinto, la reproducción en los tambos es diferente, la genética es distinta, el manejo de la comida, las pérdidas, el mezclado, o sea, hay una cantidad de pasos hasta llegar al resultado final que es creo donde tenemos que concentrarnos en trabajar. Ni siquiera creo que a veces haya tanto un problema de calidad, de que mi silo es muy malo y tu silo es muy bueno y por eso la diferencia. Creo que hay un tema de proceso que es mucho más importante y es el que generalmente define el resultado. Y hablando de procesos y de costos, imagino que el costo de un análisis se licúa totalmente cuando además de lograr mejor producción, también se previenen muchos casos de enfermedades que sí son impactantes a la baja en el costo. El análisis no vale nada. Cuando uno lo analiza con respecto a la cantidad de dinero que come una vaca todos los días y a la cantidad de dinero que se gasta en la alimentación, el impacto es bajo. Y a veces hacemos análisis por gusto o de gusto y no le sacamos realmente el provecho que tienen y también es otra de las cosas interesantes de conversar. A veces nos llegan muestras para hacer análisis y nos piden determinaciones que no tienen ninguna implicancia. Por ejemplo, ¿qué proteína tiene este maíz? El maíz no es una fuente de proteína, el maíz es una fuente de energía. O sea, que tenga más o menos proteína no cambia absolutamente nada. Y se malgasta dinero en esas cosas. Creo que está bueno usarlo de manera adecuada. A veces me parece que tomar dos o tres buenas muestras, hacer buenos análisis y utilizar ese análisis como calidad promedio es mucho más eficaz y mucho más eficiente que hacer muchos análisis y andar haciendo cambios todos los días. Esa era la idea. Bueno, justamente en esto, ¿qué importante es entonces estar con los técnicos permanentemente en diálogo, en consulta? Porque allí es donde el productor puede ver para qué le sirve y qué diferencia puede hacer. Yo creo que sí. Creo que en ese aspecto es interesante cuando uno nota un cambio o tiene un problema o nota que algo ha cambiado en el tambo, producción, sólidos, consistencia de bostra, lo que sea que es lo primero que el productor detecta porque lo está viendo todos los días. No sobre reaccionar. Analizar qué es lo que está pasando, ver si hubo algún cambio. Consultar con el técnico actuante para ver si hay alguna cosa que se pueda haber modificado de manera imperceptible o que esté generando algún cambio en las vacas. Y cuando uno descarta todas esas cosas, ahí realmente ir a hacer un análisis y chequear a ver si ocurrió algo. Recién decías un tema interesante que tiene que ver con el tema, por ejemplo, micotoxinas. Micotoxinas es un tema que tiene que ver con la salud pública. Es un problema nuestro de las personas, además de los animales que comen esos alimentos. Entonces, en esos casos sí me parece importante estar encima del tema y descartar alguna problemática. El tema es que muchas veces le terminamos echando la culpa a las micotoxinas porque no entendemos qué es lo que está pasando con los animales y probablemente el problema sea mucho más grosero que eso. Yo digo que es un análisis complementario importante, pero hay que tener la precaución de no centrar todo en eso porque tenemos una especial predisposición a echarle la culpa a cosas que no las podemos ver. Hablo de algo muy interesante también que es cuánto la gente que está al lado de los animales puede detectar y a tiempo. Qué importante es formar también a quienes están permanentemente día a día trabajando. Todo, todo. El tipo que da de comer ve las vacas todos los días, ve las bostas de los animales todos los días, ve los comederos todos los días o sabe que sabe perfectamente si las vacas comieron todo, dejaron, si seleccionaron el comedero, si la bosta está bien o si se aflojaron, están con diarrea. El problema es que muchas veces no le preguntamos. El que da de comer, da de comer y no es problema de él que le pasa a las vacas. El que mueve las vacas al tambo no se preocupa si sobró comida o faltó comida en el comedero y es como que las piezas trabajan desencajadas o trabajan desconectadas. Creo que no va a haber plata mejor gastada que en el tema capacitación de personal, en trabajar sobre los procesos. No tiene ningún sentido hacer buenas dietas, comprar buenos alimentos si no tenemos la certeza que la vaca lo va a comer bien. Y se cometen mucho más errores durante el proceso que estamos llegando con la comida de las vacas que en realidad es lo que le damos. Y vuelvo a lo mismo, muchas veces en tambos muy parecidos, comiendo cosas parecidas, los resultados son distintos y es por el proceso. Y bien amigos, llegamos al final de este programa. Hemos hablado de economía, de la importancia de la ganadería y también de cómo trabajar mejor en nuestros tambos. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20.30. Les agradecemos muchísimo su compañía. Aquí, en Río Cuatro Agro.